Música Está por finalizar el Oxlacú Bactún, un ciclo grande en el conteo maya del tiempo. Se dice que este ocurrirá el 21 de diciembre del año 2012, pero es algo a precisar de acuerdo a los ajustes en el conteo del tiempo. Este acontecimiento está generando una serie de expectativas, especulaciones, interpretaciones y comentarios, tanto fatalistas como mesiánicos. Sin embargo, en la cronología maya del tiempo se trata de la transición de un gran ciclo a otro, que encierra potencialidades y posibilidades. Para el pueblo maya es un tiempo especial de reflexión, análisis y estudio de los alcances de su pasado histórico para entender su presente y construir su futuro desde el pensamiento cosmogónico de sus ancestros. Para comprender la dimensión del término Oxlacú Bactún, es necesario entender los diferentes ciclos del tiempo con que nuestros antepasados midieron y organizaron nuestro sistema calendárico para orientar su vida política y económica. Veamos un primer ciclo. Junkif El maya divide el día en cuatro períodos, el amanecer, el mediodía, el anochecer y la medianoche. Junkif Junkif Sería, Shachant Ech, ciclo de trece energías de los días. Indica las energías menores y las energías mayores numerales que representan energías que anteceden a cada uno de los veinte nahuales. Un tercer ciclo, Winaz, ciclo de veinte días, conformado por los veinte nahuales que potencian la misión, el deber ser de la persona en la sociedad. Un cuarto ciclo, Solir, ciclo de doscientos sesenta días. Los doscientos sesenta días es el resultado de trece revoluciones de los veinte nahuales en el tiempo. Conforma el primer ciclo de vida en el vientre materno. Es el que potencia el carácter, la personalidad, las capacidades y habilidades de las personas para que se realicen en la sociedad de acuerdo al nivel de las energías de los veinte nahuales. Un quinto ciclo, Hunap, Tun, ciclo de un año. Un ciclo de tiempo del aparente movimiento del Padre Sol en un año que oscila de sur a norte y viceversa. Hun, uno, y Ab, a Maca. Hunap es un año de trescientos sesenta y cinco días, de dieciocho periodos, de veinte días cada uno y un periodo de cinco días. Los astrónomos mayas dividieron el año en cuatro momentos importantes de acuerdo al punto de ubicación del Sol. Dos equinoccios y dos solsticios que marcan las estaciones en el año. Veamos ahora el sexto ciclo. Shimam, Ecomar, Hunap. Ciclo de cuatro años. Organiza el sistema de servicio de los gobiernos de los años de cuatro en cuatro años. Son los que indican los años propicios o adversos para la sociedad, sobre todo en sus actividades agrícolas. El sistema anual y cuatrianal de los cuatro gobiernos de los años es el referente del sistema de la organización de las autoridades mayas, que se practica hoy en día en varias comunidades. El séptimo ciclo, Catum, ciclo de veinte años, llamado también Caltum, Calt, veinte, Tum, años. Hoy día, poco se conoce de su función. Solo se debe el significado del veinte, que es un guinato, una persona completa y madura. Es muy probable que a cada veinte años se realizaba un ajuste del calendario al veinte trópico. Octavo ciclo. Octavo ciclo de cincuenta y dos años. Relevo de los cuatro mamos o gobernantes del tiempo para ceder el cargo a otros cuatro gobernantes por un periodo de otros cincuenta y dos años. Su función es organizar los veinte nahuales en cinco equipos de gobernantes. Es el que establece los cargadores o gobernantes de los años. Es un ciclo de madurez en la vida humana. Un noveno ciclo, Pac-Tum, ciclo de cuatrocientos años. Pac, hueso, Tum, años. Literalmente los huesos de los años. El paso de una edad anciana a una edad joven. Cada cuatrocientos años había que hacer otro ajuste al calendario. Y renovar la vida de la sociedad. Décimo ciclo. Oshlajúh Pac-Tum. Ciclo de cinco mil doscientos años. Son trece ciclos de cuatrocientos años. Los cinco mil doscientos años es la quinta parte de otro gran ciclo, tiempo de veintiséis mil años. Es decir, nuestras abuelas y abuelos mayas construyeron ciclos mayores de tiempo que los Shafu Pac-Tum. La sistematización de los distintos ciclos del tiempo, concatenados a la vida de la naturaleza, a la vida humana, es sin duda el más alto avance del conocimiento alcanzado. La creación de los diversos calendarios integrados en un solo sistema de conteo del tiempo. Y que hoy por hoy, torna relevancia en la humanidad por su carácter filosófico y holístico. Organizar la vida y las actividades conforme a los ritmos cíclicos de la naturaleza, es el camino que conduce hacia el equilibrio y la armonía. El conocimiento de la ciencia maya sobre todas las energías que fluyen de los astros, madre y padre de la humanidad, permite comprender su influencia en la salud, las actividades agrícolas, económicas, políticas y social. Solo conociendo y respetando los ciclos de vida de la naturaleza, es como los humanos se armonizan y equilibran su existencia con las energías del cosmos, de donde fluye la vida. Al quebrantar los ciclos naturales de vida, se están quebrantando los principios de vida y salud. La culminación de los Lajú Pactún es el tiempo propicio para la autoevaluación de los actos individuales y colectivos de la sociedad desde el ámbito político, económico, social y cultural. Identificar y comparar los efectos de las ideologías en la evolución de las sociedades y su impacto en sus comportamientos de vida. La depredación de la naturaleza impulsada por la avaricia induce a las sociedades al consumismo y al derroche, cuyos efectos son devastadores para la naturaleza y para la vida misma. Propiciar cambios de pensamiento y de los modos de vivir de la humanidad acorde a los ciclos de la naturaleza, desde una visión holística, colectiva y comunitaria, es un deber y una tarea de todas y todos. El tiempo, eje de la vida maya. En la filosofía maya, el tiempo, los seres humanos son conceptualizados como hijas e hijos del tiempo. Cada quien nace con su energía o estrella llamada en Kiché, Nahual o Chumilar, y al morir regresa a su estrella. El Oshlajuj Baktum, entonces, es el tiempo que permite recuperar, revitalizar la teoría y la práctica en torno a la vida en general, la vida del cosmos, la vida en la naturaleza, en la cual está inmersa la vida humana. Por lo tanto, el Oshlajuj Baktum es la renovación del concepto de la vida, el replanteamiento de los modos y prácticas de vida. El mito del fin del mundo por diluvio Hay una utilización sistemática del fin del Oshlajuj Baktum por una corriente de pensamiento occidental que pretende crear terror y pánico en la población. Ha generado una falsa interpretación deliberada, aduciendo que los mayas pronosticaron el fin del mundo en un año 2012, argumentando como pruebas los registros en los códigos y estelas mayas. A esto le llamamos las profecías mayas. Son interpretaciones que es importante analizar porque falsean la realidad. Por ejemplo, las siguientes afirmaciones dicen Cada 117 giros de Venus, el Sol sufre fuertes alteraciones, desagio de cambios y destrucción. Esta es una afirmación falsa con la que pretenden exculpar a las grandes potencias causantes de la destrucción de la Madre Tierra. Los registros astronómicos en los códigos no son predicciones o profecías sobre el fin del mundo. Son estudios científicos registrados por los mayas producto de una minuciosa observación de la interacción de las energías en el cosmos. Son cálculos matemáticos que nada tienen que ver con las ideas de profecías. Son ecuaciones lógicas de registrar los acontecimientos astronómicos para orientar a la sociedad en su quehacer político y económico. Todos y todas deberíamos de mirar a la Madre Tierra como Madre en realidad. Con mucho respeto, con mucho amor. Y eso significa una transformación profunda de pensamientos y de sentimientos. Para nosotros ahora un reto de buscar caminos paso a paso, ir entendiendo y luego trabajar y tejer el futuro. Creemos que es sumamente importante retomar, redescubrir y reivindicar esta perspectiva de vida que tiene el pueblo maya. Tenemos la gran oportunidad de plantearnos una nueva vida. Y sería este el llamado del llamado de los Shahobatum para el mundo. El llamado para los distintos sectores que amen la vida, que amen la naturaleza, que amen la justicia, que amen la paz, que amen el amor y que amen el que todos estemos bien. Sería este llamado y que podemos unir esfuerzos, unir iniciativas y que soñemos con un nuevo planeta, una nueva humanidad. En la cosmovisión maya no existen profetas. No es una cultura de profetas, ni de sacerdotes, ni de guías espirituales. Pero sí es una cultura de aquí, mujeres y hombres, como todas y todos, conocedores de las energías cíclicas del tiempo, orientadoras y orientadores del quehacer político, económico, social y cultural en la sociedad maya. Son conocedoras y conocedores de los días y épocas oportunas e inoportunas, las cuales se establecen mediante ecuaciones matemáticas según las energías de los navales para buscar y construir el equilibrio en la sociedad. En la cosmovisión matemáticas según las energías de los navales cuando se establecen mediante ecuaciones matemáticas según las energías de los navales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, desde que arribé como comunicador a Asociación PocNoc, obviamente se me ha indicado de que se empieza a hacer un trabajo desde cero, o sea que es un nulo presupuesto. Pero podríamos decir de que el video se vino estructurando con mucho esfuerzo de las personas que colaboraron con fotografía, con música, con algunas locaciones en Momostenango, otras que realizamos durante eventos que se fueron realizando en el marco de varias actividades y áreas que desarrolla PocNoc. Y entonces sí, hubo un recurso básico porque para la locación se requiere de alimentación, de hospedaje, de transporte, y por eso hemos denominado este video como un material audiovisual de bajo presupuesto. Y cuando decimos de bajo presupuesto también tiene que ver con que personas del exterior, o guatemaltecos y guatemaltecas viviendo en el exterior nos facilitaron imágenes que tenían que ver con aquellos efectos especiales que ustedes van a ver a lo largo del video. Hay algunas imágenes que son en 3D, que pues no todo mundo está especializado en eso. Yo no soy experto en diseño gráfico tampoco, pero sí consultándoles un poco. Fíjate que necesitamos graficar, por ejemplo, un mundo, el cosmos, los planetas. Entonces, bueno, puedes utilizar tal imagen, en tal canal puedes descargarlo, y con el permiso y consentimiento legal de las personas. Entonces yo creo que eso fue lo que hizo más rico todavía el video, porque no es una cuestión solo mía. También con doña Virginia viendo qué fotografías, qué dibujos o qué imágenes calzaban en el video, en los tiempos, que fueran colocando las palabras en las imágenes y las imágenes en las palabras. Todo esto pues dio garantía, ¿verdad? Da fuerza al documental como un documental muy educador, ¿verdad? Es muy pedagógico y se siente la esencia de doña Virginia contando en el trayecto del video. Y yo lo primero que siento es como que estoy alrededor del fuego. Y cuando estoy sintiéndolo, obviamente me inspira a colocar esas imágenes que gradualmente nos van trasladando a ese conocimiento ancestral. Bueno, la investigación surgió por dos objetivos. El primer objetivo es dar a conocer el sí que es el tema del Oshlajo-Baktún, porque hay un desconocimiento de la población al respecto. Pero al mismo tiempo hay una mala interpretación del tema Oshlajo-Baktún, digamos, por empresas nacionales, internacionales o personas nacionales e internacionales que desvirtúan el verdadero sentido del Oshlajo-Baktún. Entonces, esto surgió la necesidad de aclarar algunos conceptos, porque se piensa que el Oshlajo-Baktún es el fin del mundo. Y para nosotros los mayas eso no es verdad, sino es en sí una mentira. Porque entendemos que todos los problemas que pasan hoy en la humanidad, en la naturaleza sobre todo, pues es producto de la intervención del ser humano por la exagerada explotación, sobre todo del petróleo y el consumo asimismo tan exagerado que afecta, digamos, la vida de la naturaleza. Entonces, en este sentido, no se podría decir que el fin del mundo estaba predicho por los mayas, porque no es así, sino que los problemas que tenemos hoy en el medio ambiente es producto de la acción del hombre. Por lo tanto, es importante hacer una reflexión, hacer un llamado a que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestros modos de vivir, para que la humanidad, para que la naturaleza, pues tengamos una larga vida en el futuro. Entonces, estos son los objetivos por los cuales la investigación da a conocer lo que en sí se está tratando del tema. Pero, sin embargo, hay temas también que se especifican ahí en el documento que hablan sobre el sentido de la vida comunitaria, porque cuando la humanidad se individualiza tanto, entonces eso también es algo que viene en contra de la vida de la naturaleza, porque entendemos que toda la naturaleza actúa colectivamente, sin el sol, sin el agua, sin la tierra, sin el aire. Porque nosotros no tendríamos vida. Entonces, entendemos a partir de estos conceptos que debemos de vivir colectivamente, comunitariamente. Entonces, esa es la llamada que para todas y todos que tenemos que cambiar esa manera individualista de pensar, sobre todo el consumismo. Yo creo que habría que modificar esos modos, esos sistemas económicos, que en lugar de dar vida a la humanidad, a la naturaleza, lo que hace es que destruye. Entonces, por lo tanto, el derecho del pueblo maya a defender su tierra, su territorio, los animales, las plantas, todo lo que en sí encierra el medio ambiente. El pueblo maya, ante esta fecha tan grande donde nos situamos, una gran fecha, también una generación que nos toca celebrar, pero al mismo tiempo comprometernos con la otra generación, pues yo creo que tenemos grandes desafíos. Entonces, teniendo la idea de que este mundo o universo está conformado de muchas ideologías, y esas ideologías como el capitalismo ha llegado, ha transgredido hogares, ha matado pueblos, ha hecho un sinfín con la vida del universo del ser humano. Entonces, es el primer desafío, es uno de los más fuertes que yo diría que sentimos, porque se contrapone, se opone a la filosofía del pueblo maya, que es una filosofía de vida, que en K'iche' le llamamos el ukush, el ukushka, la vida, la palpitación, la vibración del universo. Pero también el ukushuleu, la vida, la palpitación de la tierra. Entonces, desde esos dos, podríamos decir, organizaciones y lógicas de entender la vida en el universo, ya nos estamos planteando una filosofía de vida. Mientras la otra es una filosofía de acumulación, es una filosofía de salvajismo, es una filosofía de muerte. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar profundamente? Yo creo que, yo siempre he repetido en mis conferencias, que cuando el pueblo maya logremos separar el agua del aceite, es ese día en que vamos a entender que recuperando nuestra manera de ver, de ser y estar, es como vamos a entender de que nuestra vida está en único, en entrelazado con la naturaleza. Y matando la naturaleza, nos matamos a nosotros mismos. Y no solo ver las especies tangibles, sino también las intangibles. Y entonces, por ahí va el pensamiento maya. Y por eso mismo, hay una infinidad de trabajo para el pueblo maya, para que vuelva a ver su entorno natural, vuelva a ver su entorno físico, diría en otras palabras, para que nosotros mismos logremos apreciar la vida del agua, de los ríos, de los pájaros y de todas las especies. Y de ella aprender cómo se entiende la vida. Entonces, por ahí va nuestro primer reto, que en otras palabras le llamaríamos descolonizarnos.